Jorge Luis Borges es uno de esos autores imprescindibles que debemos leer sí o sí. Él era un genio, un erudito, tenía vastos conocimientos en muchas cosas, por lo tanto jugaba mucho con la profundidad de sus cuentos, mezclaba realidades, jugaba con el tiempo, por lo mismo se le vinculaba mucho con el realismo mágico. Yo creo que el escritor que mejor lo definió fue Ernesto Sábato. En su ensayo, el escritor y su fantasma define a Borges como un tipo que no le gustaba la realidad, que la detestaba, le producía rechazo, y por lo cual él escribía para escapar de este tiempo e ir a huir a un lugar sin tiempo. A Borges le gustaban los laberintos, las bibliotecas, amaba la matemática, adoraba los juegos matemáticos, por eso hay muchos juegos matemáticos dentro de sus libros. Entonces, si queremos leer a Borges y queremos entrar a sus laberintos, primero, ficción es un libro más conocido, pero es el más complicado según mi opinión, yo creo que hay que dejarlo para el final, aunque les digan, ficción es mejor para el final. El primer libro que me gustaría, que recomiendo para la Borges es el Aleph, o el Aleph, no sé cómo se pronuncia bien, pero ya me entienden, creo que es el libro ideal para partir con él. Si no pueden con el Aleph, pueden seguir con el libro de Arena, que son muy similares en las características de los cuentos, no tan complejos. Ya el informe de Brody es un libro que Borges lo escribió alrededor de 70 años, en este libro él ya se deja de juegos, tanto juego laberíntico, y se dedica a escribir lo que realmente le apasiona. Es un libro más pasivo, más tranquilo, más Borges, como dice él. Y ficción es lo dejaría para el final, porque puede ser un poco chocante ficción, ya que el primer cuento es un poco complejo, y enfrentarse a ese cuento recién iniciándose con el autor me parece un poco complicado, y puede producir rechazo. Así que, si planean leer a Borges alguna vez, tampoco se esfuercen a leer el libro entero con uno o dos cuentos, basta. Si no les gusta, déjenlo reposar. Los cuentos de Borges no se leen así, en un santiamén. Hay que darse su tiempo para analizarlos, y créanme, los van a volver a leer. Si lo leyeron una vez, los van a volver a hacer, una, dos, tres veces, porque son tan profundos que... que uno nunca se cansa de ellos. Gracias.